parte de Podemos y parte del Partido Socialista, efectivamente, y con eso montarse un nuevo partido. Pero vamos a ver, bueno, os había pedido, esta es la contestación de Marchena, efectivamente, pero casi, pasadme por favor en redacción al siguiente gráfico, donde aparece la respuesta, porque esto ya lo hemos comentado, esto es, la respuesta, no, el siguiente, cuando aparece ya la queja que ha tenido que emitir el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, por las aberraciones que estamos escuchando, porque tiene a medio gobierno, diciéndole que es un órgano deslegitimado, que es un órgano prevadicador, que es un órgano injusto, que es un órgano que degrada la democracia, barbaridades de este tenor, como han podido escuchar. Atención a la respuesta que da el Consejo General del Poder Judicial, ya les anticipo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en cualquier sitio que se precie de tener una democracia medianamente evolucionada y madura, no habría durado un gobierno después de hacer esta barbaridad. Un gobierno es uno de los poderes, es el Ejecutivo, otro de los poderes es el Congreso, ya hemos visto cómo se lo cree, la señora Meritxell Batet, presidenta del Congreso, lo ha puesto en rebeldía frente al Tribunal Supremo, ha tenido que acabar acatando cuando le han avisado de que tenía responsabilidad penal personal, pero ha quedado clarísimo cuál era el concepto que ella tiene de cuál es la función del Parlamento. Y el tercer poder es el Judicial. En estos momentos tenemos un ataque doble por parte de medio gobierno, me da lo mismo, el gobierno es un órgano colegiado, el Consejo de Ministros, por lo tanto el gobierno está en rebeldía contra el Poder Judicial y el Parlamento ha pretendido estarlo. Esta es la situación en estos momentos en España, ¿por culpa de quién? De Podemos y del Partido Socialista que lo sustenta. Vamos a hablar claro ya de una puñetera vez. La respuesta que ha tenido que dar el Poder Judicial, atención, la Comisión Permanente considera que estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto al proceder del más alto tribunal de la nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados. Si yo cojo este párrafo y resulta que quien lo ha hecho no es Podemos sino que soy yo, yo en estos momentos tengo una querella y estoy imputado por delito de calumnias, literalmente, calumnia e imputación de un delito, yo estaría en estos momentos imputado, lo ha hecho Yone Belarra, lo ha hecho Echenique, lo ha hecho Alberto Rodríguez, lo ha hecho Alberto Garzón y no pasa nada porque son la puñetera castuza y de hecho en estos momentos lo que tendría que ocurrir es que a estos señores se les aplicase la ley, y la ley exige que estos señores por un delito de calumnias y además con exhibición pública estuviesen en estos momentos imputados, es decir, no solamente no se les está dando un trato de persecución como dicen ellos, en estos momentos están ellos exhibiendo su fuerza como ministros, su fuerza como diputados, su fuerza como portavoces para impedir la actuación de la justicia. Leo el siguiente párrafo, el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del gobierno, en referencia a Yone Belarra efectivamente, por un miembro del gobierno de la nación a la que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del Poder Judicial en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido. Esto es una barbaridad y los señores que patrocinan esto acusan de fascistas y de delitos de odio a cualquiera que esté exigiendo el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las sentencias y el respeto a la justicia. José Luis Escobar, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo te quedas con lo que está ocurriendo? Tú que, vamos, me imagino como practicante, por decirlo de alguna manera, del derecho, tendrás respeto, obviamente, y lo demuestras en cada intervención, por las leyes y por el cumplimiento de las leyes. ¿Cómo te quedas cuando parte de un gobierno, que repito, forman parte de un Consejo de Minutos,